¡Pum! ¡Chicos! ¿Sabéis algo nuevo hoy? Ya sabéis algo nuevo, chicos. ¡Vamos allá! Kirikiki. Vamos con Kirikiki. Cuando yo juego Kiriko, soy Kirikiki. Parezco un mongo la idea. Aprendiendo con Tony, claro. ¡Cambia la tele! ¡Hostia, es verdad! Sorry, no pillé la recompensa de Agus. Agus, después te lo cambio, ¿vale? Perdón. Lo lamento muchísimo. Chicos, vamos a jugar Kiriko. ¿No hay TP? Kiriko DPS. Aunque aquí no me mola tanto. Creo que no va a ser muy buena. Y menos contra Rain. Yo no voy. Papo 1, papo 1. No, tío. Joder, estoy comiendo los mismos errores que Ande, macho. De overestender demasiado. Te deberíamos ganar, ¿eh? Pero ya he metido 800 de daño, ¿eh? Pues no ganamos. Es que les hemos pokeado demasiado. Y no los hemos matado. Se me olvida que tengo 225 de vida, ¿sabes? Entonces, aguanto un poco menos. Kirshater. Kirshater. Voy a ser top. ¿Buena? Farmear rápido las ultis. Para poder seguir matando. Chicos, os juro por Dios. Os juro por Dios y mi madre. Que no se esperaba que este tío llegara desde aquí hasta ahí y me pineara, tío. Os lo juro por Dios. Que no esperaba que fuera a llegar. Tío, ¿qué cojones? ¿Cómo ha salido el spawn? Porque le habrán metido speed de uno, tío. Cagadón mesopotámico por mi parte. Lo lamento. En tono el mea culpa. Agacho la cabeza. Ni una cagada más, ¿eh? Ni una sola cagada. Ni gestos ni miras. Apasionados. Hasta la maneja. Te he visto tarde. Opa. Ok, guys. Good job. Thank you, Kirika. You follow me everywhere. I kill everyone. Very nice. Wow, wow, wow. Actually, I love you. Actually, I'm looking you go somewhere and I think Oh, this guy's gonna die. So, I let you die. You trust the process, dice. You trust the process, dice. Chicos, ¿han hecho C9? Carlos IX. Uy, qué bonito el combate que está viendo ahí con el umbreón, ¿eh? Alguien de mi edad no pensaba... Bueno, de mi edad o de más mayor o un poquito más pequeño, ¿vale? Alrededor de los 25 o 30 años. O más. Eh... ¿No veíais el Pokémon Colosseum y flipabais de los gráficos que tenía, tío? A mí me parece uno de los juegos más avanzados en su momento, ¿eh? El Pokémon Colosseum. Guy. It's going for me. Eh... You took the arrow, bro. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Pues no le he dado nada, tío. Soy muy malo. No, yo no, yo no. No, yo no. Y usted, tío. Ahora sí que le he seguido allá, donde ha ido. It's a shot in the dark, Pero lo haré... ¡Ay, perro! Me encanta que está jugando el rifle y está cantando, tío. ¡Va, va, va! Oh, quizás demasiado, quizás demasiado. Está bien. No, no, más. Presa ult, presa ult, presa ult. ¡Buena! Voy a ir bajo el despawn. Sí, voy a ir a esconder. Estoy listo para... ...de despawn, dice el tío. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dice Dyson! ¡Has uno aquí! ¡Has una locura! ¡Buen ruido! ¡Buen ruido! ¡Qué es eso, ¿qué está haciendo? ¡Esto es el perrito! ¡Esto es el perrito! ¡Esto es el perrito! ¡Estoy aquí! ¡Gracias! ¡No! Se han rendido ya GG Rafa 99, tío Rafa, tío Rafa Rafa Pues nada, chicos Los hemos destruido Los hemos destruido, tío Y el Nang Chicken Lleva dos partidas perdidas Que no se las merece, la verdad Mierda, he puesto una se trancada en el chat Corred, chicos Antes de que me digan qué cojones hago Vale, estamos subiendo a Dove 500 de esta cuenta también Ok, ok Bien, 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 facilito Voy, la tele, sí, cierto La tele, sí ¿Qué te pareció Los anillos de poder? A ver, más allá de que tiene algunas escenas bonitas Y bien hechas La serie es una mierda O sea, mira que yo no suelo decir que las series son una mierda Pero Los anillos de poder es una mierda Es un mojón, es un truño gigante Y si te gustó, pues te gustó, no pasa nada, te puede gustar O sea, yo puedo Si la serie me atrapa lo suficiente Suelo tolerar mucho que haya fallos Vale, que haya fallos Que haya fallos de guión Que haya fallos de tal Pero es que esta serie tiene tantos ¿Sabes? Está tan mal hecha Que no puedo evitarlos Y mira que yo soy una persona que se sienta a disfrutar una serie Y cuando acabo de disfrutarla No estoy como un crítico así en plan A ver qué dice aquí Oh, este guión es categoría 3 No es categoría 4 Como me vendieron No, tío, me la pela O sea, me da igual Si me entretiene, me entretiene, ¿vale? Pero es que Los anillos de poder es horrible Sin tener en cuenta Tolkien Y sin tener en cuenta El señor de los anillos ¿Las pelis también te parecen malas? No, coño Las pelis del señor de los anillos son una polla, tío Son las mejores pelis de la historia Son mis pelis favoritas Y las pelis del Hobbit Con el tiempo Se van a valorar más Bueno, que se inventen Me da igual lo que se inventen, ¿sabes? Calcetín O sea Yo veo las películas de la Tierra Media Sin tener en cuenta los libros Sin tener en cuenta el lore de Tolkien En plan Yo creo que el producto audiovisual es una cosa Y en el que se basa es otra Mientras lo respete en mayor medida Me parece bien La serie From La estoy viendo Esta temporada creo que ha perdido muchísimo La serie From estaba muy bien La primera y segunda temporada Pero esta tercera temporada empiezo O sea, los capítulos no avanzan nada Creo que he visto desde el capítulo 2 Hasta el 8 Y no ha avanzado nada En la serie ¡Oh! Lo hemos cargado, tío Algunos más que otros también te diré ¿Qué hacen? Miren aquí Está como castigada, ¿no? He fallado todo ¡Du mal, du mal! Junos de uno ¡Vilo ni uno! ¿Qué cojones? No pueden con tanto caos gente Me he tepeado mal sin querer, no quería tepearme ahí Y luego pues ha tardado un poco en curármela Es que, joder, la bola de repente Se ha puesto ahí como un cojón Y me he interrumpido el El tepe Ya está cargado, o sea que da igual My bad Lo he hecho yo mal ahí Madre mía, tú también Yendo de cabeza a un Doom ¿Lo han dormido? ¿Lo han dormido? Efectivamente Momento curación, ¿eh, gente? ¿Puedo ir a por alguien? Ok Estoy muerto No Me llevo al soldier, gente Me llevo al soldier, al menos Uh, calla, Rollout Te ha hecho la bola, ¿no? Bola, vete de aquí Voy a curarlo Vale Voy a intentar meterme por la izquierda Y intentar matar a esos de ahí No tenía forma de volver No tenía forma de volver No tenía forma de volver Buena GG Bueno, GG Buena ronda, chicos Si optimizo un poquito más Los headshots Cuidadito, eh Que reventamos Quiero flanquear un poquito Y luego Ir a por los demás Lo malo es que tengo que proteger Mucho a mi Ana Una Treser ahí Oh, no No me ha bajado la mirilla, tío Vale, ahora me estaba curando bien El TP ha sido un poco innecesario Te tengo, amiga No muráis Vamos por aquí Matamos a la Tracer Oh, shit No matamos a la Tracer Lo he hecho muy mal No me he dejado curar suficiente My bad, chicos My bad, my bad Pensad que está jodida Tengo que supportearles a full Tengo que supportearles a full Kitsune point Kitsune point Tune behind and Tracer Bro, no le doy ¿Qué ha pasado? ¿Han bupeado la bola? La han bupeado, tío. ¿Puedo pushar aquí un poco? No. Cuidado con la Tracer, ¿vale? Mi Kassi está muy lejos. Mi Lucio se va a morir, creo. ¡Ya tengo a Benji! ¡No te mueras! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta casi! ¡Dime, amor! Vale, buena. Me encantan los colos de este tío. ¡Doomish no sé qué! Buena Kassi. Acaba de trollear el Kass, ¿eh? ¡No me gusta, no me gusta! ¡No me gusta, no me gusta! Buena. ¡Buena! ¡Rematamos, rematemos! ¡Están todos low, todos low! ¡Hoy va mi bola! Pues esto se complica, ¿eh? Se complica mucho. ¡Brick one, brick one, brick one! ¡Ya, bro! ¡Lo sé! ¡Pero no se está quieto este hombre! ¡Gigi! ¡Madre mía! No se está quieto que se estaba yendo a tomar por culo. El Genji. ¡Hemos ganado finalmente, gente! ¿Qué? ¡I was fumanding! No sé qué ha dicho el abuelo a Kiri WTF y yo he dicho que estaba fumando, la verdad. Es que estaba fumando. O sea, literalmente. No sé dónde estaba la gente, tío. Ha habido un momento que estaban todos por todos lados, tío. ¿Y qué cojones? Chicos, una más, ¿eh? ¿Fumanding existe? Creo que va a existir fumanding. Es inventadísima. Vamos, Kiri, otra vez. Ahora busco a Zorek. Eche un vistazo. Porque me interesaba cambiar la barra que tengo en mi salón. He tirado eso antes de que tiren a nada. Eso está muy mal, ¿vale? ¡Buah! ¿Cuántos hechos hemos metido ahí? Me meto Suzu. La Ana está muerta. He metido dos headshots. Me maté. ¡No! Tenía TP, tío. My bad. My bad. Fallo mío, gente. Me quería salvar y no me salvé. He metido mil de daño, ¿eh? Es que he metido todo headshots. Solo es apuntar a donde están ahí al mogollón y pegarles. ¿Mald Kitsune? ¿Mald Kitsune? Sí. No, se puede, ¿eh? No, no se puede. Pues ha sido mal Kitsune, ¿eh? Gente mal Kitsune. Joder, pensaba que lo podíamos matar. Fallo, mío. Pensaba que lo podíamos matar, chicos. Vamos a regrupar. Y vamos a jugar mejor, ¿vale? En esta compo no hace falta que flanquee. ¿Qué? Hostia, me quedó un tiro a la Ana. Desde la tomada por culo yo casi le he hecho en un momento. Mira, mira esto. ¿Qué? Pero se me ha dado sin querer. Creo que no me quería ni dar ni a mí. ¿Qué coño ha sido eso? Es que Irmoira es una masura, ¿eh? En maoga comp, Irmoira es un poco castañón. Voy a guardarme el suzu, ¿vale? Goin, 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 goin. Si hayan 8, hay suzu. Me he salido a matarme. Han usado todo. ¡Munca, muerdo, muerdo! ¡Mum! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Estamos con un T faits, ¿vale? ¡Tácidos, dos, tres, tres! ¡No mueres! Solo estoy tratando de verte, pero... Tenemos que traerles bajos con Moira. No puedo hacer eso el tanque, tío. O sea, mi tanque está suicidándose. Bueno, ¿puedes playar algo más? Sí Aramaga está llena Sí, voy a la pointa, voy a la costa, voy a la pointa Voy a la derecha, voy a la derecha Cross right, cross right Get some point, ¿ok? Get some point No sé, gente, no sé, tío No sé ¿Este pavo? ¿Quién coño es? Es sospechoso Ese Cassidy, luego vamos a ver en Ripley, pero es sospechoso, ¿eh? Ese tío está matando sin querer y si mata sin querer no me fío de él En plan, creo que está disparando cosas que no sabe a qué está disparando Luego lo miramos en Ripley, pero es sospechoso, ¿eh? Muy sospechoso Va 21, by the way ¡Vamos! El nombre de gente es nombre de streamer, ¿vale? No es nombre de una persona real O sea, si habéis jugado contra él, puede ser cualquier otra persona Porque el nombre de streamer es aleatorio Una buena I don't have to soon Wait ¿Qué otra, no? ¿Dónde hay? ¿Qué otra, no? vaya suz un angelical jang low tune el tío no puede salvarles más veces Kitsune despite, ok? We kill the Mauga. Try to nade the Mauga all the time, they don't have susu. Ya, pero no le tires nade ahora que no estamos pegándonos. Go point, go point. Come here Mauga, you have to heal up. Ok, go point Mauga, can you run point? No, no, no. Mi Mauga es malísimo, mi Mauga es malísimo tío. Pero muy malo, muy malo. No puedo hacer nada chicos con este Mauga. O sea, no sabe jugar al videojuego. ¿Nos mete en cage? ¿Sabemos que tenemos Kitsune? ¿Le metemos un Kitsune en la cage? ¿Matamos al Mauga dentro de la cage? Es tan fácil como eso. ¿Qué ha hecho? Huir. Dejándonos a los demás ahí atrás. Bueno pues nada, que se cuide solito. Oh shit. Ya os digo, yo que ese tío es muy sus, eh. No. No te creo. No. No te creo. Pues nada. Le he mao. No hay nadie para atpearme. Ah estaba arriba el Reaper. Mierda. No sabía que estaba mi Reaper aquí, se atpeado justo. Se viene un ult increíble gente. No. Nice strike Nice strike Nice strike